Unas 15.000 personas salieron a manifestarse frente a uno de los hoteles que ostente el apellido del presidente Donald Trump en Nueva York, bajo el lema No es mi presidente, en un episodio adicional del movimiento conocido como La Resistencia. La protesta sucedió en el marco de manifestaciones similares en al menos 27 ciudades de Estados Unidos, entre las que destacaron Los Ángeles, Chicago, Washington, D.C., Filadelfia y Dallas. La policía calculó una asistencia a la protesta de Nueva York de entre 12.000 y 15.000 personas. No sé dónde debo empezar porque hay un mil de cosas, pero los derechos de las mujeres, de los inmigrantes, de los muslims, casi de todo. Cada día en los periódicos me preocupan más. Los organizadores denunciaron que Trump planea acortar recursos para el Estado de Nueva York en un intento de enfrentar a los ciudadanos en contra de los migrantes. Denunciaron además sus planes para construir un muro que nadie quiere, sus ataques a la población musulmana, sus propuestas para construir oleoductos en territorios indígenas sagrados, su oposición a los derechos de las mujeres y su ofensiva contra el cambio climático. Es importante estar aquí, es que nosotros somos un país hecho de inmigrantes, para mí eso es lo más importante entender que este no es un país que tiene que ser paredes, es un país que tiene que traer a toda la gente. Mi mamá vino aquí a este país como un inmigrante ilegal, todos sus hermanos, mi abuelito era bracero y este país se construyó en la espalda de inmigrantes. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.